Aquí en la Ciudad de México es donde ha bajado más la delincuencia. Los índices delictivos se han reducido mucho. El homicidio está como hace 25 años. El número de homicidios. Yo recuerdo que cuando dejé el gobierno estaba en promedio como 2%. Homicidios diarios en la ciudad. Lo encontré como en 3 y lo bajé a 2. Y saben que yo encontré cuando fui jefe de gobierno que se robaban creo que 120 vehículos diarios. Y lo dejé como en 80. A ver si tienes ahí lo de homicidios y robo de vehículos. Pero eso no se dice. Y antes se decía, ¿cómo vas a vivir en la Ciudad de México? ¿Cómo te atreves? Porque también todo lo que pasaba aquí por lo mismo los medios. Ofrezco disculpas. Era nota nacional. Eso sí. Diffusión nacional.